Yo participo en las caravanas de carros para protestar contra el pago de placas nuevas y la tenencia, porque están muy, pero muy caras. ¿Me parecen muy caras las placas? ¡Si cuestan menos de 300 pesos! ¿Cuánto ha gastado de gasolina por andar en las caravanas de protesta? ¡Como 500 pesos! ¿Cuánto ha gastado de gasolina por andar en las caravanas de protesta?